¡Yuuu yeee! Unbox Hola que tal, el día de hoy vamos a realizar el unboxing de una caja de sobres de la expansión de Guardianes Antiguos Esta es de primera edición en idioma inglés Este fue lanzado el 7 de mayo del 2021 Y esta colección está formada por 60 cartas 10 son ultra raras, 15 super raras y 35 raras Y pues el top de cartas es el que les mostramos a continuación Si es que vamos a empezar Y bueno, vamos a empezar como de costumbre del lado izquierdo Y bueno, esperemos tener suerte y encontrar cosas bastante bonas Estos se sienten bastante delgados Y bueno, ya sabes, lo que nos va a hacer Y bueno, pues lo que ya sabes No hay mucha humildad Que te asegúre que vamos a empezar Te asegúre que vamos a empezar No hay mucha humildad Y bueno, pues lo que vamos a empezar ¡Suscríbete! Bueno, hasta ahora nos han salido súper raras. ¡Suscríbete! 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 la mitad y 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 vamos a abrir el último como resumen tenemos que del checklist nos salió solo una que fue Fasolfacord Fancia la caja tiene un costo de 80 dólares y las metálicas suman un aproximado de 24 dólares a continuación les muestro el top según el precio y la favorita de esta ocasión que es Fasolfacord Fancia muchas gracias y hasta el próximo Yugi Unbox